Las personas que presenciaron este hecho se dirigían a departir, como usualmente lo hacen cada fin de semana. Sin embargo, este hecho los tomó por sorpresa y tomó este sector, lo formó en un caos vehicular. Sí se asusta uno porque el tipo otro estaba al frente del otro carro y pues todo es un momento de pánico. Momentos de terror sufrieron los conductores en la carrera séptima en medio de otro hurto registrado con arma de fuego y a plena luz del día. Aparece una moto por dentro de los carros con un parrillero, el tipo saca el arma como de la parte genital, es un arma plateada, más o menos es un arma grande, una 9 milímetros y se dirige, se baja de la moto y se dirige al Mercedes Negro que está delante, lo encañona, le pide la billetera, le pide el celular y el reloj. Según los testigos, una vez cometido el crimen, los delincuentes aprovecharon el alto tráfico y subieron por este separador en su motocicleta para escapar. Un detalle llamó la atención de los testigos en medio del caos generado por este hecho de inseguridad. Uno analiza en el video es que no solamente estaban estos motociclistas, por esa misma línea, arriba del semáforo hay otro motociclista en el video que está mirando hacia atrás. Cuando ya ellos se montan en la moto y se atraviesan el separador y cogen por la 84 hacia el occidente, él también sale y se va, el que estaba en la punta, sin que antes haya cambiado el semáforo en rojo. El panorama en el sector, según cifras de la Secretaría de Seguridad, ha empeorado, pues entre enero y mayo del presente año se han registrado 4.724 hurtos a personas, aumento en comparación al mismo periodo del año 2022 cuando se registraron 4.171 en la localidad de Chapinero. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.